Oración de la noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta noche necesito de Ti. Ayúdame por favor, ven en mi auxilio. Date prisa en socorrerme. Lléname de Ti, de Tu misericordia, y de Tu infinito amor. Dirige Tu mirada hacia mí, y nunca te apartes de mi caminar. A Ti, Señor, hoy centro mi mirada, y levanto mi alma. Cuando ya todos se han ido, cuando el silencio es quien nos acompaña, acudo a Ti, suplicando que no triunfen mis enemigos, y que se sientan cansados para que no me hagan daño. Enseñame y edúcame en Tus senderos, y que permanezca en Tus caminos. Los que me has mostrado, es que camine con seguridad y verdadero temor a Dios. Dios, en esta noche te estoy esperando, ven en mi auxilio. Sé que Tu misericordia es eterna, y Tu amor infinito. Olvida mis ofensas y pecados, y que sean Tus caminos, Señor, por donde siempre marche. Tú eres justo y bueno, imploro Tu nombre santo. Oh, mi buen Jesús, ven a acariciar mi alma. Cuando yo estoy aquí, invocando Tu presencia, en la oscuridad de la noche que presenta. Cuando el maligno intenta relucir su alma, y espera sigiloso un descuido. Cuando la penumbra asoma, cuando las sombras se mueven, y tratan de asustar a Tus elegidos. Señor, Tú te apareces, y no dejas que ni el menor toque, se aproxime a mi alma, ni a mi hogar. Porque esta noche, con una oración cariñosa, he venido a pedir Tu protección. Y puedo sentir, como Tu poderosa sangre me cubre, y me protege. Aclara todo lo oscuro, y alumbra el camino tenebroso. Llegando a ser, para cada uno de Tus hijos, un suave, pero fuerte escudo. Una lámpara de aceite santa, dejando atrás, a los que ocultar se quieren. Dejando, muy resaltante, Tu amor por nosotros. Limpia, y purifica mi interior. Aparte el pecado y la maldad, que en mí, algún día se pudieron alojar. Muéstrame, oh Señor, cómo te puedo adorar. Cómo no abandonarte, y cómo seguirte por toda la eternidad. Quiero ser merecedor de Tu reino, vivir junto a Ti, en la morada santa. Ver el azul del mar, lo claro de las nubes, y el cielo cubrir mi cuerpo, que en Ti se goza. Y es nuestro gran Señor, Dios de Israel y del mundo, junto a nuestra Madre Santa, la Virgen María, quien intercede por todos Sus hijos, y con su más tierno abrazo, cubre con Sus fieles manos a todos los que peregrinamos, infundiendo la humildad, y atendiendo a mi grito. Estamos llamando, ven deprisa, escucha nuestros ruegos, y deja que encendamos el incienso. Que mis ojos, no se cierren sin sentir Tu presencia santa, que no me sienta indefenso. Deja caer Tu lazo, y que mis manos puedan tomarlo, para no caer nuevamente en el pecado. Oh mi Dios, ven a inflamar el fuego, para que no se apague. Deja la leña cerca, y calienta mi alma. Mi amado y fiel Padre, no puedo más, sino agradecerte, ceñirme a Tu túnica. Y como la brisa, que finalmente la mueve, coloca a mi familia, mi trabajo, mis amigos, y todas mis necesidades, bajo Tu amparo. Rogándote por la paz mundial, por tantos hijos Tuyos que no te conocen, que surcan los rocosos caminos de la indiferencia y del maligno. Infunde Tu Espíritu Santo en cada persona que busca Tu luz. Tómame, Señor, y recibelos. Sopla sobre mí, sobre mi memoria, mi voluntad, mi entendimiento, mi pensar, y mi poseer. Tú me lo has dado, y a Ti vuelve. Dispón de mí, y que sea Tu voluntad y gracia, con Tu amor, que me invada. y en nombre de María, la Santa Madre, de nuestro Señor Jesucristo, te pido Tu bendición, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te hizo tan bien, Dios te hizo tan bien, no se equivocó, eres solo un reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, Dios te hizo tan bien, contigo no descansó, y aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó, y es que eres todo lo bueno, y más hermoso del mundo, está en tu corazón, Dios te hizo tan bien. Dios te hizo tan bien, Dios te hizo tan bien, Dios te hizo tan bien, Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 3 Señor, ¿Cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas Tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza, tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su santo monte. Yo me acuesto y me duermo, y me levanto, el Señor me sostiene, no le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío, Tú golpeas en la cara a mis enemigos, en los malvados, les rompe los dientes. La salvación viene del Señor, que Tu bendición, venga sobre Tu pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Protégeme, Señor, con Tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de Tu amor aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de Tu amor aquí en mi corazón, Señor. Jesús, Señor, Señor, aquí en el fuego de tu amor. ¡Gracias!